Hola gente, bienvenidos a otro video de 1965 Online Finanzas valen dólar, parte 5 Bueno, este mes pasado ya está grabado Entonces, vamos a ver el siguiente video, vamos a ver la parte 6 Después decimos mañana, bueno, creo que ese mañana es el último La parte 6, pero entonces gente, que vamos a volver, vamos a ver el siguiente video Adiós Vamos a empezar a ver que era esto Esa es la parte 5 Ahora este ¿Qué? Hey, I got the last known location of the O'Neill Target locked in, sending it your way now What the? Hey, me again, figure you want to hear some details about our friend Leroy L. Needle Now, I don't know if you've dealt with the O'Neill before, but there's some seriously scary rednecks I wouldn't worry about little only Roy though, he ain't exactly the toughest O'Neill brother Seriously, there's no way he's behind half the shit he's got bounties for You're telling me that shrimp killed two cops with his bare hands and a crack pipe I'm calling bullshit My theory is, he's taking the fall for the rest of his family Which wouldn't exactly be a surprise The O'Neills are as rotten as the best heads and nuts And of course they throw him under the bus Hey, as long as somebody goes down, and we get paid, all that is none of our business I'll get there as soon as I can I'll get there as soon as I can I'll get there as soon as I can Let me know y me dijo, ellos se abren cada categoría Dumb, Dolce, y Gino Cada uno de ellos Yo no eres Peter, porque uno es mi padre, o algo No? No... tengo nada con esto lo que haces ¿Para qué hay acumulación de estamp? No, no, no... No, no, no... ¿Por qué de salida esta soltando? ¿Qué es lo que está pasando? Tratricidad ¿Por qué tengo que buscar un palo o algo así? Aquí estás Ahora sí El celular La tengo ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal! 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 también fui aquí otra llave ah, sigue esta otra jugadora esta salida ah, sigue esta Un poquito bolñero Eso es ¡Vá aquí! ¡Vá aquí! ¡Vá aquí! ¡Vá aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí está! ¡No te voy a disparar! ¡Esto le gustó el phaser! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, bring that snake back here! ¡Me and I need to have a real chance on whoever told them about us! ¡Heh! ¡Pero te meto! ¡Heh! ¡Me he! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!